¡Gracias! Me dieron agua más fría que la nieve en una arra Y un cegador cegaba los trigos nuevos, los trigos nuevos Y el suor se secaba con el pañuelo Con el pañuelo mare, con el pañuelo, con el pañuelo Y un cegador cegaba los trigos nuevos Ya levanta y no duermas más, ya levanta y no duermas más Que mañanita tendrás lugar Que mañanita tendrás lugar La calabaza de mayo Calabaza de mayo que ya no me conocerán Apura más una pena Pura más una pena que un año de enfermera Ola el salero lo que yo vi La calabaza ya floreció 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 Gracias.